Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Enrique Bermúdez Castañeda, conferencista y motivador internacional. Durante años, en mi trato con las personas, he logrado descubrir que existen muchísimos hombres y mujeres que no han logrado trascender de manera significativa a lo largo de su existencia, porque todos los seres humanos somos el producto de la educación, de los hábitos adquiridos y de la herencia del medio, todo lo cual moldea a los hombres como son y siempre será. Con el ánimo de ayudarle a construir cualquiera que sea el ideal que usted tenga para su existencia, comparto a partir de hoy, cada jueves, un excelente programa de motivación y excelencia personal con una gran cantidad de principios que han sido los mismos principios que han practicado los hombres y mujeres que se han incrustado en las páginas de la escritoria. Así que, bienvenido a este maravilloso mundo de la motivación y de excelencia personal. Mucha gente tiene anhelos y propósitos caros para su existencia. Las personas tienen una gran cantidad de sueños que no logran materializar de una manera efectiva, porque sin lugar a duda, uno de los grandes vacíos que existen en la mente y en el corazón del ser humano es la forma, el método y todas aquellas circunstancias bajo las cuales podemos hacer que Dios cumpla en nuestra vida el propósito que tiene para nuestra existencia. Sin embargo, hay una gran cantidad de elementos de desmotivación. Hay muchas situaciones que hacen que las personas vivan en un estado de desesperanza, de desilusión, incluso de pobreza mental y de fracaso, porque tal vez a través de los medios de comunicación todos los días nos llega la información sobre muchísimas circunstancias de pobreza, de miseria que se viven hoy en los diferentes continentes de nuestro mundo. Muchos niños mueren diariamente de hambre sobre nuestra tierra. Jamás nuestros ojos pudieron imaginar que contemplarían tanta pobreza, tanta ruina, tantas circunstancias que forman parte del estado de frialdad que el hombre tiene en lo más profundo de su corazón. Y por esa razón le expresaba mucha gente entonces hoy, vive desilusionada, decepcionada, pensando solamente en estas circunstancias desfavorables que rodean su existencia, porque además vemos guerras, rumores de guerra, violencia y una gran cantidad de situaciones que desfavorablemente se han generado sobre los diferentes niveles de nuestra vida. Sin embargo, hoy, aunque la depresión del hombre sea tan inmensa, aunque las situaciones distintas de nuestra vida generen bajo nuestra percepción finita todas esas circunstancias que pueden generar programaciones negativas en nuestra mente, que afecten nuestros logros y resultados, yo quiero decirte en esta oportunidad que en muchos lugares de nuestro mundo encontramos cómo Dios nos permite visualizar todos los días en este extraordinario universo una verdadera réplica del Idén. Y por eso, aún, a pesar de las circunstancias de dolor, de pobreza y de miseria que millones de seres humanos viven sobre nuestro planeta, yo quiero que usted esté completamente convencido que aún hay esperanza. Y por esa razón, entonces, es necesario que estemos completamente convencidos de que estos no son tiempos de llorar, que son tiempos para actuar, que son tiempos a través de los cuales Dios desea cumplir el más caro y profundo propósito que usted tenga para su vida y particularmente de una manera muy especial para que usted sienta que ha conquistado el éxito, poder encontrar a través de las diferentes realizaciones de su existencia la felicidad. Porque, mis queridos amigos, la felicidad es uno de los más caros anhelos y propósitos que existe en la mente y en el corazón del ser humano. Yo quiero decirte hoy que la felicidad es un hábito mental que podemos y debemos desarrollar. Usted ha cultivado en su mente algunos hábitos positivos con los cuales hoy se ha colocado en el lugar en que se haya. Usted ha cultivado en su mente el hábito de la disciplina, de la organización, del trabajo, de unos principios a través de los cuales conserva una buena salud. Y de esa misma manera, estoy completamente seguro, usted podrá programar en su mente este maravilloso hábito de la felicidad. Una de las cosas importantes que yo deseo usted pueda comprender de lo más profundo de su corazón en esta hora es que la felicidad es un estado de ánimo puramente interno. Mis queridos amigos, la felicidad estará en lo más profundo de nuestra mente y de nuestro corazón en el momento que tengamos la posibilidad de percibir que muchísima gente, muchas personas han alcanzado dinero, fama, fortuna, prestigio y muchísimas otras situaciones que tal vez nosotros desearíamos y anhelaríamos poseer. Sin embargo, con cada uno de sus hechos, estas personas nos logran demostrar que no son felices porque la felicidad no puede estar circunscrita a un estado de materialismo físico porque la expresaba la felicidad es un estado de la mente. Por esta razón, usted puede adquirir el hábito de la felicidad. Mis queridos amigos, la felicidad es una buena medicina porque la felicidad le produce al ser humano la posibilidad de sentirse bien físicamente. La felicidad le podrá ayudar a sanar muchas de las circunstancias que han afectado no solamente su mente sino también su cuerpo físico. Está científicamente demostrado que muchas personas, muchos galenos han encontrado en estas circunstancias positivas que se generan y se programan en la mente de muchos enfermos medicina y tratamiento para enfermedades que la ciencia no ha logrado desarrollar. La felicidad por esa razón, mis queridos amigos, se genera en su mente y en su maquinaria psíquica. Qué bueno es que usted pueda comprender que en su mente existen millones de células y receptores que están programando ese estado a través del cual usted puede encontrar el gozo, la alegría, la paz que tanto anhela para su alma. En su mente usted programa la pobreza, la derrota y la miseria o la alegría, el gozo, la paz y la felicidad que estoy completamente seguro es uno de los más caros anhelos de su mente y de su corazón. Por eso en esta oportunidad yo quiero que usted comprenda de una manera cierta que pensamos, nos conducimos, nos sentimos mejor y estamos más sanos cuando somos felices. Somos felices y estamos sanos. Nos encontramos en estado de plenitud y de autorrealización perfecta cuando esa paz mental se produce en nuestra maquinaria psíquica. Mis queridos amigos, el gozo como terapia es una de las grandes alternativas que Dios tiene reservadas para su vida. Hace unos instantes le decía que la práctica del gozo y el entusiasmo aporta en el aspecto físico beneficios terapéuticos curativos. Porque muchísimos científicos han logrado hoy comprender la importancia de manejar algunas terapias con las cuales se producen esos elementos y efectos curativos que la expresaba la medicina no ha podido alcanzar. Hacer que la gente ría y sonría es una de las terapias y una de las mejores medicinas que se le ha podido proporcionar a muchas personas que están enfermas de cáncer y de muchos otros padecimientos que científicamente no han sido lo suficientemente efectivos en sus tratamientos para lograr los procesos curativos que mucha gente necesita. Entonces, de esta manera, nos es fácil comprender hoy como nunca por qué el proverbio 17 en su versículo 22 nos ha enseñado siempre que el corazón alegre constituye buen remedio más el espíritu triste seca los huesos. Muchas de las enfermedades que el hombre padece son de tipo psicosomático. Muchas de las circunstancias que han llevado a gente a vivir en estado de postración que han llevado a muchas personas, a miles y tal vez a millones de seres en el mundo a vivir en un estado de desesperanza no son otra cosa que la pérdida del gozo, de la alegría y de la esperanza a través de la cual el hombre puede encontrar el sentido de su existencia, su propia autorrealización. Y lo que yo deseo desde lo más profundo de mi corazón en esta hora es que usted pueda alcanzar el éxito que Dios tiene reservado para su vida y para cada uno de los suyos. La conquista del éxito es algo perfectamente viable en el momento en que usted determine seguir estos sencillos principios con los cuales estoy completamente seguro usted transformará su existencia de una manera inmensamente grande y significativa.